Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y estaremos acá con ustedes a lo largo de esta hora para dar la clase. De antemano vamos a esperar un momento en lo que los participantes se incorporan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a esperarnos que se incorporan los compañeros, ¿verdad? Para poder iniciar con la clase. Gracias. 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 Ok, voy a compartir pantalla, me confirman por favor, si se ve. Sí, se ve. Ok, muy bien. Vamos entonces a iniciar. Ya vemos siete personas, ¿verdad? Bienvenidas todas y todos. Vamos a empezar con los que ya estamos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Vamos a empezar haciendo de bienvenida un test, ¿verdad? De emocional, un test emocional. Vamos a ver así rápidamente, vean la imagen, ¿verdad? Y quiero que por favor me digan cómo se sienten ustedes en este momento, ¿sí? Ok. Veamos, Andrés Villanueva, está siempre al inicio, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy, Andrés? Bien, gracias a Dios. Como el primero que está ya parado en la cama de la punta, pues no le alcanzo a ver el número. Ah, el que está arriba del quince. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y algún otro que esté ahí por ahí que le haya llamado la atención? El tres también. Ok. Haciendo, haciéndole esfuerzo primero para estar después así como el que ya está parado de arriba. Excelente, muy bien, gracias, muy bien. Vamos a ver ahí, Eduardo, Eduardo Luis, rápidamente, ¿cómo se siente según el test de ánimo que tenemos acá en la presentación? Sí. Buenas noches, este, yo andaría ahí por el, por el nueve. Por el nueve. Uy, andamos en la misma, creo. Sí, colimpiándome ahí. Ok, ¿y algún otro número? El, el, el dieciséis también. Ah, ok, está apalancando a alguien, ¿verdad? Eso es bueno. Muy bien, vamos a ver, gracias. Eduardo, eh, Brenny, está en línea. ¿Cómo es su situación emocional, Brenny? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues quizá el número diez. Ok, excelente, Brenny, muy bien. Esa es la actitud, gracias. ¿Nimian, por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estás como el número siete. El siete. Ah, bueno, escalando también como, como Andrés. Ah, ok, ok. Gracias, Nimian. Vamos a ver, Reina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Sí, quizá estaría como el número quince. Ok, excelente. ¿Algún otro o solamente ese? No, quizá estaría como el número quince. Ok, gracias. Jonathan Roberto, ¿ya está conectado? Aquí estamos, amiga, aquí estamos. ¿Cómo se siente según nuestro test psicológico que tenemos en pantalla? Déjenme procesarlo, déjenme procesarlo. Ahí nos pone el comentario. Reina, Rubí. No se encuentra conectada, Reina, Rubí. Sí, sí, ya, ya le di. Ah, perdón, 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 sí, sí, sí. Eh, Susana. Buenas noches. Buenas noches. Me siento como el número quince. Ok, gracias. Gracias, Andrea. No se encuentre, quizá. Bueno, vamos a los que espero que los que se han logrado conectar ahorita y no pudieron participar, pues me dejen su número ahí en la en el chat, ¿verdad? Vamos a comenzar el día de hoy con semana nueva y tema nuevo y sección nueva, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema subtotal. Miren qué bonito, ¿verdad? Entonces, el índice, tema, objetivo, desarrollo, práctica, sección de preguntas y el cierre. Ok, gracias, Jonathan. Como el siete. Te dice, vamos a ver, ¿verdad? Dejamos el siete. Si es el que me imagino, por ahí ando yo también. Ah, subiendo, correcto, gracias. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver este tema muy bonito, ¿verdad? Que nos va a ayudar a realizar muchos, muchos elementos muy importantes acá. Subtotal es el tema, ¿verdad? Es la clase número nueve y estamos iniciando la sección tres, semana número tres, ¿verdad? Vamos a ver entonces que el objetivo de la sesión es lograr que los participantes aprendan a utilizar el comando subtotal como herramienta para presentar y resumir grandes cantidades o grandes bases de datos, ¿sí? Eso es lo que nosotros perseguimos con el objetivo. Y es que, como su nombre lo dice, si ustedes ya se fijaron, vamos a hablar sobre un elemento muy importante y es los subtotales, ¿ok? Bueno, realmente un subtotal podríamos tomarlo nosotros, ¿verdad? Como punto de base, puesto que es una función de funciones. Realmente no solamente vamos a tener una función de subtotal como suma, puesto que vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Que se nos va a presentar. Veamos que es el comando subtotal. El comando subtotal permite, dice, crear grupos automáticamente y usar funciones tanto como suma o porcentaje. Oígalo bien, para resumir datos en una hoja de cálculo y nos da un ejemplo. Si tienes un gran inventario, pero solo estás interesado en una parte de él, esta función agrupará la información que desea que sea más fácil encontrarla. O sea, para que nosotros la ocupemos o la veamos mucho más fácil. Y veamos acá, tenemos el botón subtotal. Si ustedes se fijan, está en el grupo esquema. Pasos para crear un subtotal. Fíjense bien lo que vamos a hacer o cómo se va a realizar. La organización. O sea, tenemos que tener nuestra tabla, nuestra base de datos, digámoslo así, bien organizada. Y por ahí tenemos aula, nombre, apellido. Creo que es este. No me recuerdo si es este. L y M. Ah, es que creo que está en inglés. Ah, no, no, no. Porque Brigitte es femenino y Gabriel es masculino. No sé, no sé, no sé qué estará haciendo ese valor, pero nosotros vamos a ocupar uno diferente. Ok. Entonces dice, primer paso, dice, organiza la información a partir de la cual vamos a crear un subtotal. Sí. Paso número dos, dice, selecciona las columnas o filas de las que crearás subtotales. Sí. Y en la pestaña datos, que aquí está, haz clic en el comando subtotal. Paso tres, dice, se abrirá un cuadro de diálogo de subtotal. Y dice, haz clic en el campo para cada cambio en, para seleccionar la columna donde quieras que se aplique el subtotal. ¿Sí? El paso cuatro dice, despliegue en el menú de usar función haciendo clic en la flecha que estará junto a esta función para elegir la función que deseas aplicar a los grupos que se crean en la columna seleccionada. ¿Sí? Ok. Veamos. Paso cinco, dice, en el espacio agregar subtotal A, selecciona la columna donde quieres que el subtotal aparezca. Muy bien. Buenas noches, Marisela. Marisela, bienvenida. Excelente, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la serie de procedimientos. Vean, para cada cambio en talla, dice, hacer un recuento y se agrega un subtotal de talla. El paso seis, dice, haz clic en el botón aceptar para guardar las modificaciones hechas. La hoja de cálculo será resumida en grupos y el subtotal estará debajo de cada grupo creado. ¿Sí? Entonces, dice, también otra característica muy importante es que al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles. Nivel uno, dos y tres. Al hacer en cada clic en cada uno de ellos, podremos controlar la visibilidad de la lista de estas, tanto en ocultarlas como en mostrarlas. Por ejemplo, aquí están mostrados los tres niveles, ¿sí? Si yo presiono el dos, se va a ocultar el tres. Si yo presiono el uno, se ocultan el dos y el tres. ¿Sí? Y así sucesivamente. Recuerda que Excel puede crear hasta ocho niveles, dice. O sea que aquí podríamos ver de uno hasta, hasta ocho. ¿Sí? Preguntas sobre lo que hemos visto. Vean que la parte de la teoría está bien, es bien, es bien corta, ¿sí? Tiche, preguntarle si en este caso los subtotales se pueden omitir o siempre es obligatorio mostrarlos. Bueno, eso, eso lo va a colocar o lo va a hacer prácticamente, la decisión lo va a tomar usted, ¿verdad? Porque recuérdese de que va a depender de las circunstancias si se van a mostrar o no. La mayor parte de veces cuando nosotros aplicamos subtotales, porque obviamente necesitamos o requerimos demostrar esa información, ¿verdad? Entonces es de suma importancia que nosotros sí dejemos como el resultado, digámoslo así, de, de esto, ¿verdad? Vamos a ver si tengo. Yo creo que ya sé dónde están mis archivos, ¿sí? Entonces va a depender de las circunstancias, Nimian. O sea, si usted dice, ah, voy a presentar esto, lo voy a dejar de esta manera, entonces obviamente los subtotales se van a, se van a mostrar. Pero caso contrario, si usted me dice, miren, no, no quiero, no quiero que se muestren, pues obviamente entonces no lo, no lo va a dejar constatado. Pero obviamente si lo estamos haciendo es necesario que quede, que quede el registro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? 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 No hay preguntas. Ok. Vaya, este archivo que ustedes están viendo, este, ustedes lo tienen en la plataforma. ¿Quiénes ya lo, ya lo descargaron por ahí? Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Quizás nadie. Quizás nadie lo ha visto entonces. O nadie lo, o solamente en email lo ha descargado por ahí. Vale, muy bien. Lo que se tiene acá son dos ejercicios. Vean el ejercicio de subtotales 1 y subtotales 2, que en este caso el subtotal 1 es una lista de productos clasificados clasificados por categoría. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces se tiene acá que tenemos nombre, más o menos estamos hablando de cuántos productos? de 2,100, 2,155. ¿Verdad? Tenemos nombre de la compañía y precio. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, vaya, sí. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, en primer lugar, es, obviamente, esto sí lo tenemos que hacer acá, es seleccionar la tabla. Miren. ¿Sí? Tenemos que seleccionarla. Ok. Y, en este caso, nos vamos a ir a la ficha datos. Y, en datos, tenemos que buscar subtotal. Miren. Ok. Ahora que nosotros ya le hemos dado ahí, podemos ver lo siguiente. Tenemos como nombre, como elemento para cada cambio, el nombre de la categoría. También puede ser el nombre de la compañía o el precio. Pero, en el caso del precio, todavía no lo vamos a utilizar. Entonces, me voy a quedar ahorita todavía acá. También las funciones que podemos realizar, o las funciones que podemos ocupar, son las de suma. ¿Sí? Las de recuento, que es contar. ¿Sí? Es contar. ¿Verdad? ¿Cuántos valores son y todo eso? Promedio. Valor máximo. Valor máximo. Valor mínimo. Aquí habla sobre producto. Y los últimos son de elementos que se ocupan para estadística. Eso no lo vamos a ver acá. Pero son contar, eh, desviación estándar y desviación típica. VAR y VAR P. ¿Ok? Estos últimos cinco no los vamos a, no los vamos a ocupar nosotros en esta, en esta clase. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros estamos viendo, como les decía, los diferentes elementos, ¿Verdad? Tenemos el nombre de la compañía que, eh, que es con el que, que se puede trabajar también. O el nombre de la categoría. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar las diversas funciones que están ahí para, eh, para darnos un resultado. Por ejemplo, vamos a ver si le damos recuento, ¿Sí? Al darle como, eh, una parte, este, esta función que nosotros, eh, estamos seleccionando. Perdón. Podemos nosotros ver en dónde se van a agregar los subtotales, ¿Sí? Podemos hacerlo desde precio, nombre de categoría o nombre de compañía. ¿Sí? En este caso lo que voy a hacer es dejarle solamente con nombre de categoría. Lo que va a ser un recuento. Fíjense bien lo que va a pasar acá. Lo vamos a dejar con nombre de categoría y le damos aceptar. Vamos a esperar. Y este es el resultado que nos dio. ¿Sí? Hizo una subdivisión o categorizó. Por ejemplo, bebidas. Están estas dos y aquí está el precio. ¿Sí? Y aquí está la cantidad de elementos que hay acá. Estos son condimentos. ¿Cuántos son condimentos acá? Son cuatro. De frutas y verduras son dos. Dos. De lácteos son dos. De pescado y marisco son dos. Aquí está. Estos todos estos son de. ¿De quién? De Alfred Buterquiste. ¿Sí? Entonces me los seccionó. ¿Ok? Luego después de eso arranca con bebidas. ¿Verdad? Pero ya es de Ana Trujillo. Emparedados y helados. Acá ella llega hasta por aquí. ¿Vean? ¿Sí? Esto es todo lo que ella tiene. Y aquí están los precios de cada producto. ¿Sí? Luego está en la parte de repostería. Ya entra Antonio Moreno taquería. No sé por qué tiene cuenta repostería. Pero es una taquería. ¿Sí? Y él llega hasta como por acá. ¿Vean? Sí. Tiene dos. ¿Verdad? Todos los elementos los ha prácticamente. Los ha este seccionado. De manera tal que nosotros podamos ver esos. Subtotales por grupo. Miren. ¿Sí? O sea, imagínese que a usted se le presenta una nómina. De más de. Ocho mil valores como estos. ¿Sí? Y usted le han pedido que seccione. ¿Verdad? En este caso lo hemos hecho la sección. ¿De qué manera? A ver. Lo hemos hecho por. Nombre de categoría. ¿Sí? Ahorita lo que puedo hacer es quitar todos. Miren. Al quitar todos. Regreso. Regreso a. A la tabla anterior. Miren. Vean. Dos mil. Veinte. Dos mil. Ciento cincuenta y cinco. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que pudimos notar nosotros ahí? ¿Qué es lo que pudimos notar? Me gustaría saber qué. Cómo vieron ustedes. Este procedimiento que acabamos de hacer. ¿Sí? Lo voy a volver a hacer. Voy a seleccionar. Miren. Sí. Y lo vamos a volver a hacer de la misma manera. Ok. Subtotal. Vean. Vamos a poner nombre de categoría. Le vamos a dar recuento. Y le vamos a dar por nombre de categoría. Ok. Y le damos a aceptar. Si ustedes se fijan. Acá aparecen los tres niveles. Vean. Aquí está el tercer nivel. El segundo nivel. Y el primer nivel. El primer nivel se llama cuenta general. ¿Sí? Sí. Y establece. Por decirlo así. El número de categorías. Que tiene. Que se contaron. Es dos mil ciento cincuenta y cinco. Entonces. Aquí le he dado. Clic al uno. Si le doy clic al dos. Se abren. ¿Verdad? Por. Como cuentas. ¿Sí? Y luego. Si le vuelvo a dar al tres. Se abren por completo. Entonces. En este caso. Tenemos. Y decimos. De que esta tabla. Solo logra. Alcanzar. ¿Cuántos niveles? ¿Cuántos niveles? Tres. Tres. Correcto. ¿Sí? Cabe destacar. De que aquí estamos. Contabilizando. Categorías. ¿Sí? ¿Cuántas categorías. De bebidas. Tiene. Butter. Tiene dos. De condimentos. ¿Cuántos tiene? Ah. Tiene cuatro. De frutas. Tiene dos. De lácteos. Tiene dos. Y de pescados y mariscos. Tiene. Dos. Entonces. Todo esto. Le pertenece. Al mismo. A la misma compañía. ¿Sí? ¿Se ha entendido esta parte? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se comprende? ¿Se comprende? ¿Está fácil o está difícil? Miren. Aquí depende de lo que nosotros queramos hacer. ¿Verdad? Si nosotros lo que queremos es. Si nosotros lo que queremos es. Eh. Hacer una. Un. Un. Un recuento. Obviamente. En nuestros. En nuestras categorías. Pues obviamente. Esto nos sirve bastante. ¿Sí? Vean. Vean cómo queda. Vean. Y aquí se están repitiendo. Aunque se están repitiendo algunas. Pero no. No pertenecen al mismo proveedor. A la misma compañía. Vean. Aquí están bebidas. Pero es de. Aarón. 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 Aquí tenemos bebidas. Pero es de Antonio Moreno. Taquería. Aquí tenemos bebidas. Pero es de Ana Trujillo. Emparedados y helados. Entonces. Estamos viendo una. Eh. Clasificación. ¿Verdad? Por estas categorías que ellos tienen. ¿Sí? Miren. Y todo quedó bien organizado. ¿Sí? Esto es importante porque nos ayuda prácticamente. A establecer algunos criterios. Dentro de lo que es la parte del. Del ordenamiento de la información. Sí. Aquí estamos estableciendo que esta bebida. Vale 18 dólares. Y esta también. Bueno. Realmente ahí. Lo que hicieron fue nada más este poner. Condimentos y el nombre del. De la compañía. Bebidas y nombre de la compañía. Para que se pudiese hacer. Pero puede darse el caso de que nosotros tengamos esa. Esa opción dentro de un. Dentro de una tabla que nos den a nosotros a trabajar. Y que nos pidan crear una cierta. La clasificación. De dicha información. Ok. Preguntas. Con respecto a este. A este ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? Di. Eh. Veamos. Alguien levantó la mano acá. Jonathan Díaz. Consulta. Lic. Acá. Digamos. Se ha creado. Una etiqueta. Digamos. Donde esté el subtotal por categorías. Esa. Exactamente. Y esa. Podría quedar. Eh. En la columna C. Y no que se habilite una nueva columna. Fíjese que. Yo. Creo que solamente ellos. El sistema lo agrega automáticamente. Ajá. El sistema lo agrega automáticamente porque es con el que controla los tres botones que tenemos acá. Vean. Si le doy uno. Me muestra la cuenta general. Si le doy dos. Me muestra las cuentas por separado. Y por último. Me muestra las cuentas por separado. Pero por. Nombre de compañía. Ah. Entonces obviamente si lo ponemos arriba. Este. Digamos. Usted me diría como aquí. Abajo del nombre de categoría. Por decirlo así. No, no, no. Es que. Por ejemplo. Cuando uno hace alguna. Tiene algún listado. Y quiere hacer un subtotal. Eh. No. No. No pone el concepto o la palabra subtotal en otra columna. Sino en el. En el. En el. En el orden del. De la. De la información. No sé si me explico. Y no es que creo otra. Otra. Otra columna. Ajá. Ah. O sea. Así como el de la factura. Hicimos con ustedes. Creo una factura. Y pusimos subtotal en una columna. Algo así. Algo así. Algo así. No. En este caso. Excel lo hace automáticamente. Jonathan. Él. Él pone una columna adicional. Inclusive. Si yo quito el subtotal acá. La columna queda ya ahí. Si se fijaron. Hace un momento. Cuando retrocedí. Sí. La columna B. Todo estaba en el orden de la columna B. Pero se. Se movilizó a la columna C. Y tomó a la columna B como base para. Para las cuentas. Entonces. Obviamente. No se le puede dar un. Una ubicación distinta. Verdad. Ok. En ese caso. Si ya no. No se puede. Estamos claros ahí. Sí. Ok. Gracias. Alguien más. Alguna otra pregunta. Alguna otra pregunta. Bueno. Aquí podemos. Lo que vamos a hacer aquí. En este caso. Ahora es. Quitarlo. Miren. Le damos quitar. Quitar todos. Bien. Mira. Eh. Lo que le decía Jonathan. Aquí deja la columna. No me movió todo esto de regreso para acá. Sí. Sí. ¿Verdad? Entonces. Ahí es donde está la situación que les menciono yo. Ahora. Vamos a hacer otro. Otro. Otro subtotal. Pero ya no vamos a usar. El nombre. De la categoría. Porque inclusive. Podríamos usar el nombre de la compañía. Pero. Lo dejo para que ustedes después también puedan. Como practicarlo. Sí. El nombre de la categoría. Ya lo ocupamos. Podemos usar también el nombre. De la compañía. Pero vamos a ver ahora cómo se comporta. Es el subtotal. Cuando ocupamos. Eh. Los precios. Entonces. Vamos a seleccionar la tabla. Sí. Vamos a seleccionar la tabla. Y nos vamos a volver a venir nuevamente a subtotal. Vean que la ventanita subtotal. Nos muestra nuevamente. Verdad. Para cada cambio. Eh. En. Verdad. Cómo lo vamos. Cómo lo vamos a establecer. Entonces. En este caso. Vamos a cambiar a. A precio. Miren. Sí. Entonces. Para cada cambio. En precio. Sí. Vamos a usar. Lo que sería en este caso. Eh. Podemos usar la función. Eh. Suma. Verdad. Que ya está establecida acá. O inclusive promedio. Verdad. Pero como les digo. Eso va a depender de. De. La situación. A la que nosotros nos estemos refiriendo. Por ejemplo. Ahorita me podría servir. Una suma. Para obtener. Cuánto se gasta. Por categoría. Sí. Sí. Vamos a ver. Vamos a dar suma. Y vamos a dejar ahora. Ya no nombre de categoría. Sino que. Precio. Sí. Y a la hora que nosotros. Vamos a seleccionar. Lo que es. La parte del precio. Tenemos que esperar. Un momento prudente. En lo que Excel realiza. El procedimiento. Verdad. Y nos va a mostrar. Lo siguiente. Veamos. Vamos a esperar. A que Excel trabaje. Porque este es un procedimiento. Verdad. Un método. Que lo hace. Lo hace. El solo. Vean. Vamos a ver. Lo que sucedió acá. Vean. Tenemos. Verdad. Las categorías. Y los nombres de la compañía. Y sus precios. Por acá tenemos. Por decirlo así. Un total. Verdad. Y luego acá tenemos. El total. Por los dos productos. Aquí no. Aquí. Si ustedes se fijan. Tenemos. Una función. La función se llama. Igual. Subtotal. Pero fíjense. Cómo son las cosas. Aquí tiene un nueve. Sí. Ese nueve. Es. Tiene un con. Una connotación. Sí. Aquí. Déjenme ver. Si puedo. Mostrar. Eh. Subtotal. Función. Subtotal. Y poner. No función. Sí. Perdón. Perúntanme. Ok. Quiero ver si me los muestran acá. Para yo mostrárselos a ustedes. Esta. este subtotal percibe tres argumentos, fíjense bien el non-función ¿sí? el y los las referencias a los, a las celdas, desde donde inicia y hasta donde finaliza ¿sí? desde donde inicia hasta donde finaliza ok entonces aquí le está diciendo desde E4 hasta E5 porque son esos los únicos valores que el programa analizó y encontró ¿sí? que corresponden a bebidas y a la compañía eh Futerquiste ¿sí? ok quiero encontrar esa tabla de la referencia permítame ah aquí lo tengo ya lo hallé sí acá lo tengo sí me confirman si ven este la hoja esta que tengo acá sí ok tenemos entonces que el 1 es para promedio miren sí el 2 indica contar el 3 indica contará que es otra función distinta a contar el 4 es max el 5 es min el 6 es producto el 7 el 8 son desviaciones típicas y estándar el 9 es suma miren es el que hemos ocupado acá por eso aquí donde dice num function o num función se pone 9 ¿sí? por eso hemos puesto el valor de 9 miren ¿sí? por eso le hemos puesto 9 luego 10 y 11 son para las funciones bar y bar p ¿sí? entonces si usted quiere por ejemplo usar un promedio usted usa el 1 ¿sí? pero con esta función de subtotal nosotros ya le dijimos de que lo queremos por suma ¿sí? si nosotros le cambiáramos aquí ya es cuestión de nosotros porque estamos manipulando la tabla agrede ¿sí? estamos ¿preguntas? profe en este caso lo importante son los subtotales que es el precio de cada categoría y se agrega lo que es la suma de del total de productos en cada categoría correcto solamente que fíjense que en este caso aquí nos hizo un prácticamente es uno por cada casi uno por cada producto ¿vean? si esto me lo hizo bastante bastante extenso ¿verdad? ¿por qué? porque lo hizo lo hizo por suma y lo hizo por el precio ¿sí? en este caso no podríamos omitir por lo menos ese subtotal del precio y dejar solo la suma ¿este? o este no omitir prácticamente omitir el subtotal que el precio de cada categoría no porque esto como les dije como se lo dije también es el ser de la función exacto vaya fíjense que ahorita lo voy a cambiar en precio lo vamos a dejar y lo vamos a poner promedio por ejemplo le vamos a dar aceptar vamos a esperar lo dejé igual solamente que en lugar de suma le di le di promedio vamos a esperar a que haga a que haga los cambios y ahí está ¿vean? ahora dice 18 sobre 18 ¿sí? porque estos dos eran 36 anteriormente y el promedio es 18 y aquí está el 1 que me dice a mí que ¿qué? que es promedio mire ¿sí? ok vamos a hacer un cambio acá vamos a hacer un cambio porque no me no me lo vamos a hacer con nombre de la compañía vamos a quitar precio y le vamos a poner recuento vamos a ver cómo nos queda acá pero con nombre de compañía ¿sí? esta es la tercera forma que vamos a ver vaya miren acá ya cambió la cosa acá ya me clasificó por compañía y me puso las categorías que competen a todos los elementos que son de la compañía de Alfreds y me puso la cantidad de producto ¿vean? ¿sí? me puso la cantidad de producto estos productos de Alfred o sea estos que están acá son 12 por eso me pone 12 ¿sí? estamos no sé si esto se entendió en esta parte en el subtotal el único cambio que hice fue me pasé a nombre de compañía puse recuento para que me contara y seleccioné nombre de compañía ¿sí? entonces ahora la expresión es que me me agrupó todo por nombre de compañía ¿cuántos productos están de de Ana Trujillo emparedados y helados? ah ella tiene 10 productos esta tabla que ustedes están viendo se la voy a explicar rápidamente es una tabla por ejemplo de una ¿cómo le dijera? de un ¿qué? de un supermercado ¿sí? entonces estos son mis estas compañías son quienes mis proveedores por ejemplo Alfred me probé estos 12 productos Ana Trujillo estos 10 productos Antonio Moreno Taquería estos 17 productos y así sucesivamente ¿ok? entonces de eso se trata este tipo entonces esta clasificación de subtotal que hicimos fíjense bien es donde el nombre usamos el nombre de compañía para agrupar el recuento para contar cuántos productos y el y el nombre de la compañía que es en otras palabras con el que vamos a clasificar profe y podemos seleccionar más de uno veamos acá si vengo yo aquí en nombre de compañía me vengo yo por acá y le pongo suma ¿sí? vean ambos tienen ese mismo valor démosle aceptar vamos a ver qué es lo que nos da ah ok aquí lo que nos dio fue el total de productos por cada unidad que me venden 385 entonces este de nombre de compañía ya está de más miren sí la razón por la que nosotros podemos ocupar este tipo de formatos como les decía es para buscarles esta esta función dentro de lo que nosotros nos piden por ejemplo imagínense que le dicen tenemos una serie de proveedores y queremos saber cuánto es el precio de cada producto cuánto es el precio la cantidad porque aquí solamente tenemos nombre de la categoría nombre de la compañía y el precio pero aquí podríamos tener otros elementos que nos que nos pueden ayudar ¿qué otro elemento podríamos tener ahí? por ejemplo ¿sí? precio de venta cantidad comprada por ejemplo por mencionar algunos entonces puedo tener este es el precio como yo lo compro puedo tener el precio como yo lo vendo puedo tener la cantidad de producto que le compré en un determinado tiempo ¿sí? entonces ¿qué puedo obtener con con el precio de venta el precio de compra y el y el y la cantidad de producto que les he comprado ¿qué podría obtener? a ver analicemos eso ¿qué podríamos obtener? a ver se me han ido todos ahora quizás o está lloviendo puede repetirlo ¿alí? sí ¿quién? cuando yo me refiero a que tengo precio de compra y digamos aquí tuviera precio de venta en mi establecimiento y tengo cantidad de compra cantidad de producto comprado en estos tres elementos que yo he dicho ¿cómo pudiera yo analizar o qué elementos podría yo obtener de información con esos tres elementos? ¿alguna idea? ¿un margen bruto de ganancia probablemente? muy bien la ganancia que yo tengo por el por los precios que yo los estoy vendiendo y cómo los estoy comprando ¿sí? podría tener otra columna aquí que diga monto por producto comprado y aquí monto por producto vendido y luego obtener margen de ganancia ¿correcto Jonathan? así es y eso lo podríamos agregar en esta lista y hacer todavía mucho más grande la base de datos para poder manejar mucho más clasificaciones de datos que eso es lo que nosotros estamos buscando ¿sí? ¿se ha entendido? sí ok gracias los demás ¿qué dicen? Andrés hoy ha estado bien callado Andrés no tiene no está con la en la computadora quizás no me parece que he tenido problemas con la cámara ah ok ok muy bien ¿qué otro otra pregunta ya que estamos en el en el momento de preguntas ¿qué? dígame y no me sería tal vez más funcional o igual no sé la tabla una tabla dinámica porque por lo que veo se puede agregar por categoría se puede agrupar por categoría pero acuérdense de que porque incluso hasta lo que saca en la columna B que le pone cuenta y este en una tabla dinámica lo mismo hace cuando este le cuenta la así por categorías pero ¿cuál sería la diferencia allá en el allá habría un problema porque aquí se repiten las categorías o me va a tomar bebidas de Alfred Bustergen con la bebida de Ana Trujillo emparedados y helados no porque allá lo puede este agrupar por nombre de la compañía Alfred y le aparecería un detalle similar con lo de Alfred Futter Kister sería de probarlo ajá es que la estaba viendo sí sería de probarlo este a manera de que nosotros podríamos salir de esa duda con respecto a eso que usted dice porque esta es una tabla con más de dos mil datos más de dos mil datos y para una tabla dinámica este sí pero tendríamos que crear antes primero primero tendríamos que crear una tabla dinámica pensando en la cantidad de datos que se tienen y luego establecer el gráfico dinámico ¿verdad? pero sí creo que es posible fíjense es posible porque tenemos nombre de compañía y nombre de categoría pero no se vería se vería muy raro porque solamente tenemos precio ¿sí? porque solamente tenemos precio no tenemos otros elementos con que jugar se vería muy muy en buen salvadoreño como dice muy recortada la tabla dinámica no sé si me doy a entender Andrés sí 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 entonces sería de ver sería de ver eso ¿verdad? porque si no nos vamos a enfatizar podríamos perder digámoslo así no sé la orientación o el sentido de los subtotales porque vaya como lo dice ahí el subtotal lo que hace es calcular rápidamente las filas de datos relacionadas dice insertando subtotales y totales o sea esta por ser una base de datos muy grande obviamente sí se pierde uno dentro de la tabla pero ¿y qué tal si es una tabla que de unos 200 de unos 100 datos? o sea no necesitaría realmente necesariamente una tabla dinámica aunque si ya me piden graficar pues ya es otra historia pero mientras a mí no me digan mire necesito graficar mire necesito este un análisis de datos ¿verdad? como lo vimos en Excel Intermedio ¿verdad? obviamente entonces ahí si no no nos no nos no nos serviría mucho hacer la tabla dinámica ¿ok? ¿alguien más sin alguna pregunta? ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? obviamente para quitar lo que es los subtotales ¿verdad? nos tenemos que venir acá y y darle quitar todos ¿sí? para poderle quitar lo que serían los subtotales a la tabla ¿sí? ¿alguna otra pregunta al respecto a algo que veamos al final de la tabla vean 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 que también al final de la tabla hasta abajo aparece un total general miren ¿sí? el total general me muestra el total del de los precios sumados ¿sí? ¿sí? me muestra eso y acá en los botoncitos que estábamos viendo ¿sí? me muestra los totales de cada una de las de cada una de las empresas por compañía y en el y en el uno el general que les acabo de mencionar ¿sí? ¿estamos? vale muy bien este esto sería por un lado lo que les mencioné este ejercicio que está acá ustedes hacen el subtotal dos ¿verdad? creo que en la plataforma ahora aquí vean lo siguiente aquí ya tenemos código nombre apellido departamento cargo sucursal pregunta ¿con cuáles de estos podríamos trabajar? ¿cuáles de estos campos son trabajables en esta tabla? veamos tiene 150 datos preguntas preguntas dentro dentro de estos elementos que están acá que los estoy seleccionando ¿cuáles serían los elementos que yo podría utilizar para hacer mis subtotales? por sucursal o departamento ah muy bien sucursal departamento solamente esos depende puede ser por cargo también si necesita verlo el asistente o los vendedores área administrativa depende quizás del uso que le quiera dar correcto ¿verdad? recuérdese que acá nosotros tenemos una serie de nombres que podría ser que 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 no se repitan entonces obviamente tenemos que ver que para este tipo de situaciones aquí les doy un tips ¿sí? para nosotros poder relacionar esto de los subtotales tenemos que ver cuáles son los campos en donde se repiten constantemente los elementos ahí está la clave para poder comprender lo de los subtotales porque ¿de qué me sirve hacer un subtotal cuando todos los departamentos son diferentes? ¿no verdad? o cuando los cargos son diferentes ¿sí? entonces obviamente nosotros establecemos ese valor de circunstancial con el subtotal cuando los elementos de las columnas se 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 repiten por ejemplo aquí en departamento hay varios de marketing hay varios de ¿cómo se llama? de comercial de administración gerencial etcétera 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 ¿sí? entonces por eso ¿sí? ahí es donde está el tip más importante que yo les puedo dar con respecto a eso entonces para la tarea ustedes pueden prueben trabajando con este ¿verdad? trabajando el nombre de la compañía luego el nombre de la categoría y pueden trabajar el precio y trabajen con suma promedio y recuento con esos tres trabajen ¿ok? en este ahora con el subtotal dos fíjense bien en el subtotal dos yo quiero le voy a dejar simplemente quiero que lo hagan por departamento departamento y por sucursal ¿sí? el de ah perdón el por departamento lo quiero el por departamento quiero que usen la función recuento quiero ver cuántos empleados tenemos por departamento y quiero por sucursal ¿sí? el total de salarios ¿sí? entonces es una suma ¿ok? apúntalo por favor por ahí repito el ejercicio de subtotal dos me van a trabajar lo siguiente me lo van me van a crear un subtotal para por departamento donde quiero ver cuántas personas trabajan por cada departamento y el segundo quiero que me hagan un subtotal por sucursal donde me muestren cuál es el sueldo total por sucursal a pagar ¿preguntas? 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 ¿a la tarea? ¿de la tarea? ¿ok? ¿Fátima? ¿alguien más? ¿preguntas? Muy bien este el ejercicio de subtotales uno lo pueden ver ahí en la plataforma ¿verdad? y este el ejercicio acá les dejo yo la tarea para los el subtotal dos ¿ok? para que lo puedan hacer mejor ¿verdad? este si gustan le sacan una copia subtotal dos ¿verdad? y crean otra hoja y en uno le aplican por departamento y recuento y el otro le aplican por sucursal y la suma de los salarios ¿ok? para que les quede muy muy bien esa tarea bueno preguntas con respecto a la clase como sobre el contenido veamos todavía tenemos unos dos minutitos para para ver esto sí solamente un paréntesis ¿verdad? recuerden que para el día viernes de la semana pasada tenían que haber terminado lo que es la sección uno y sus laboratorios la sección dos y sus laboratorios incluyendo la clase de ayer y el examen de medio curso espero que ya lo hayan aprobado con ocho o superior a ocho revisen por favor por si hay alguno ahí que se le ha quedado alguna algún laboratorio sin finalizar revísenlo porque no quiero que me le vayan a estar llamando la atención ¿verdad? también revisen ahí cómo está el recorrido de los resultados para que obviamente ustedes sepan de que vamos por buen camino el enlace para subir las tareas de la semana dos que terminó ayer por cierto va a estar disponible hasta el jueves o sea tienen hasta el jueves para subir todos los enlaces todos los archivos de ejercicios de la semana dos ¿sí? que son lunes martes miércoles y el lunes que cuenta como ayer como se semana dos ¿ok? y para esta semana obviamente del martes miércoles jueves y viernes el día viernes les estaré dando el enlace para que suban las tareas de la semana tres ¿ok? así que hay suficiente tiempo para que puedan este finalizar los diferentes ejercicios ¿ok? ¿preguntas con respecto a eso? ¿preguntas de la plataforma? bueno si no es así nos vamos a quedar hasta acá ha sido un enorme placer haber estado con ustedes les agradezco mucho su asistencia ¿verdad? en un momento les voy a proporcionar el enlace de asistencia ¿verdad? al a lo que sería en este caso el formulario de asistencia ¿verdad? aquí se los voy a colocar por favor este y hagan su su asistencia desde acá porque yo no tengo acceso ahorita a whatsapp desde mi computadora tengo un problema ahorita con el con el sistema entonces desde acá por favor y entren y apliquen su asistencia por favor ¿ok? así es que si no hay más los espero el día de mañana ¿verdad? para continuar con la clase con la semana número 3 así que bendiciones y feliz noche para todos feliz noche buenas noches buenas noches gracias feliz noche feliz noche chau ¡Gracias!